Mi proyecto fue destinado a sensores de radiación, más específicamente dopar unas partes de estos sensores con óxido de galio y óxido de gadolinio para mejorar sus propiedades como semiconductores. Pues siempre el conocimiento no está de más. Aprendí a usar equipos relacionados con los materiales para analizar y caracterizar materiales. Estuve en contacto directo con estos equipos. La verdad sí fue una experiencia muy rica, muy buena. Me dejó mucho aprendizaje. Invitamos a toda la comunidad universitaria este 1 de octubre en punto de las 9 de la mañana en la Plaza Universitaria para que atienda la muestra de póster científicos de los proyectos que se llevaron a cabo en universidades de Estados Unidos este verano. Somos búhos, volamos alto.